Mantener el césped perfecto es una tarea interminable. Además de lidiar con el tiempo y otros aspectos incontrolables, hay que gestionar presupuestos a los empleados y el uso que hacen de sistemas y equipos complejos. Unos equipos que deben estar en perfectas condiciones. En el sector de áreas verdes y campos deportivos, cada hora que un equipo no está rindiendo al máximo, cuesta dinero. Pone en peligro el estado del césped y posiblemente su reputación. Además de garantizar unas prácticas de mantenimiento adecuadas y el uso de piezas de calidad, hay que decidir cuándo invertir en un nuevo equipo en lugar de reparar una máquina más antigua. Decir que son muchos aspectos que controlar es un eufemismo. Pero, ¿y si no tuviera que ser tan complicado? ¿Qué le parecería conocer en tiempo real el estado de mantenimiento de todos los equipos? ¿Y si las máquinas se encargarán de realizar el seguimiento de su uso y le indicarán cuándo es el momento del mantenimiento? ¿O exactamente qué pieza necesitan con un enlace directo para realizar el pedido con un clic? Presentamos MyTurf Pro, su sistema de gestión de activos basado en web para el mantenimiento del césped. ¿Cómo funciona? MyTurf Pro es una aplicación potente y de fácil uso que conecta a la perfección su maquinaria y su programa de mantenimiento independientemente de la marca. Le mantendrá informado con datos en tiempo real para que pueda trabajar de un modo más inteligente y eficiente. Además, con un concepto de mantenimiento proactivo, puede prolongar la vida útil del equipo y reducir los costes de mantenimiento generales. Y lo mejor es que MyTurf Pro no solo controla los datos, sino que aumenta la eficiencia de su plantilla al poder solicitar fácilmente piezas, gestionar tareas y llevar a cabo un seguimiento del mantenimiento realizado. Al mismo tiempo, genera informes que demuestran la excelencia operativa en todo momento. Los productos de Toro le ofrecen múltiples ventajas. Obtenga acceso inmediato a los recursos electrónicos específicos para su equipo. Y puesto que el mantenimiento del césped no solo es una cuestión de maquinaria, tampoco lo es MyTurf Pro. Puede utilizar MyTurf Pro también para su sistema de riego, incluida la gestión del mantenimiento, la búsqueda de piezas y el seguimiento de historiales y costes. Además, contará con el equipo de soporte de Toro NSN, líder en el sector, a través de chat, correo electrónico o teléfono para responder a sus preguntas. MyTurf Pro es la única herramienta de este tipo diseñada específicamente para facilitar la gestión-mantenimiento del césped. Así pasará menos tiempo preocupándose por la gestión de su maquinaria y más tiempo admirando el resultado de su trabajo. MyTurf Pro. Conectar, gestionar, mantener, simplificar. Inscríbase para probarlo gratis hoy mismo.